¿Cómo quitar el símbolo azul del micrófono de la barra superior del iPhone? Hola, esto es Eva y aquí es cómo se puede desactivar el icono azul en tu iPhone. Ahora, si quieres quitarlo de tu iPhone, por favor, prueba solo estos pasos. Así que, vamos a empezar. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa Accesibilidad, desplázate hacia abajo, pulsa Control por voz, desactiva esta opción. Comprueba si GCR está activado. Si el control por voz ya está desactivado, el símbolo azul del micrófono puede indicar que GCR está activado. Para desactivar GCR, sigue estos pasos. Abre la app Ajustes de tu iPhone.